Bienvenidos a la relojería La Perla. Este es un negocio que hace tiempito está acá funcionando en Sevilla, donde le ofrecemos todo lo relacionado con joyería, con relojería. Tenemos cositas en plata, en acero, también confeccionamos todo lo de oro. Si usted se va a casar aquí le hacemos sus pinitas de matrimonio, los anillos para grado, anillitos para los 15 en una ocasión especial. Tenemos todo lo relacionado con joyería. En platería también tenemos una extensa variedad, cadenas, pulseras, tobilleras, anillos. Los pinitos en todas las marcas, las marcas más tradicionales como son Porien, Casio, Cubicú, relojería Di Mario. Tenemos extensa variedad en relojería. También fuera de la venta reparamos, hacemos reparación técnica. Si su cristal se le partió aquí se lo cambiamos, le cambiamos su batería totalmente original. Los pulsos, todo lo relacionado con relojería, la reparación también. Estamos ubicados aquí en la carrera 51, número 5114. El teléfono es 219-6560. Por aquí siempre a sus órdenes, en lo que necesiten. A todos los sevillanos y que no sean sevillanos, los invito a que compren, a que comentemos el comercio acá en Sevilla, a que nos impulsemos entre todos.